Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es canal Viajeros Fisgones y en este vídeo vamos a analizar el último dispositivo que lanzó al mercado la compañía española TUNAB, se trata de el modelo Terra, un dispositivo que como luego veremos brilla sobre todo por su pantalla y por su robustez y dureza. Va dirigido claramente a aquellos aventureros que quieren disfrutar de los deportes Oulu con seguridad y sin límites, así que nada, vamos a analizarlo aquí en Viajeros Fisgones. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño unboxing para que veamos que nos trae la caja, aquí la estamos viendo, la caja del nuevo Terra, el GPS de TUNAB y la vamos a abrir para descubrir qué es lo que hay dentro. Lo primero, lógicamente, aquí tenemos el GPS y dentro de la caja nada, incluyen cuatro cosas que vamos a ver, cómo es el cable de carga que es USB-C, que lo estamos viendo, luego veremos cómo es la carga en el GPS. Y los soportes que nos vienen de doble altura para el manillar con sus cuerdecitas para anclarlos, un soporte de manillar. También nos viene una pequeña guía de inicio rápido para encenderlo, un poquito cómo son las cosas que nos trae los accesorios, cómo encenderlo, cómo navegar un poquito y bueno, es muy poca cosa y la garantía, vale, y nosotros ya nos vamos a centrar lo que es en el GPS. Vamos a recoger esto de manera rápida y nos centramos en el GPS. Bueno, ya con el GPS aquí, lo primero que destaca es su pedazo de pantalla, la vamos a ir encendiendo mientras hablamos de ella, se enciende con el botón de arriba a la derecha, manténdolo pulsado y se enciende. Es una pantalla de 3,7 pulgadas, enorme. Para mí es ahora mismo la mejor pantalla del mercado junto a la del CAR U2 que también hemos visto aquí en el canal. Es una pantalla muy resistente hecha de Gorilla Glass. Aquí se nos está encendiendo, esta es la presentación y ahora vamos a ver, tiene una definición y un contraste extraordinario, lo que va a permitir es una excelente visión en todo momento, en todas las circunstancias, en sombra, dándole el sol directamente, días muy soleados, estando nosotros en la sombra. En cualquier momento, aquí la estamos viendo, se nos va a ver de manera excelente. Por contra, ¿qué ocurre si tienes una gran pantalla? Pues claro, el tamaño es muy grande, es 115 milímetros de alto, 80 de ancho y 19 de grosor. Para que os hagáis una idea lo vamos a comparar con los GPS que hemos visto aquí en el canal, para que tengáis una referencia de lo grande que es. Que ojo, no es que sea un handicap esto, ahora hablamos de ello. Bueno, aquí los tenemos, para que veáis, el TuneUp de Terra, con el Garmin 1040, el Edge 1040, muy parecido también al 1030, aquí tenemos el Caru 2 y aquí tenemos el IGS 630 de IGS Sport. Como podéis ver, es el más grande, la pantalla claramente es la más grande, por lo tanto, es un GPS que a lo mejor para ciclismo de montaña no será el más correcto por sus dimensiones, aunque eso no quita que perfectamente pueda cumplir con ello y va más bien dirigido a lo que son las bicicletas de montaña o también a la gente que le pueda gustar los GPS grandes, robustos y fuertes para hacer senderismo, alpinismo o cualquier tipo de deporte outdoor en el monte. Bueno, tiene un peso considerable por sus dimensiones, no puede ser de otra manera, son 198 gramos lo que tiene este TuneUp Terra, que si lo comparas, por ejemplo, con las dimensiones que hemos visto del Garmin 1040, el Edge está en 133 gramos, son 60 gramos de diferencia, tampoco es tanto peso de más para un GPS tan grande, por lo tanto, no creo que eso sea un problema el peso. Tiene certificación IPS 67, con lo cual no va a ser ningún problema ni con lluvia, ni con condiciones climatológicas muy adversas como pueden ser altas temperaturas, el barro, el polvo o los golpes. En cuanto al diseño, bueno, el diseño podemos ver es claramente un típico diseño de los GPS de TuneUp, muy parecido a sus primos, al Cross, al Trail 2 Plus y como podemos ver tiene estas rayas verdes con TuneUp al frente, que esto, los que me conocéis y habéis visto algún review más de GPS en el canal, sabéis que es un detalle que a mí particularmente me gusta mucho. Tiene una capacidad interna de 32 gigas, lo que nos van a quedar son 28 libres quitando el peso que tiene el sistema operativo y yo creo que 28 gigas libres para mapas, para tracks, para actividades, para POIs, creo que es más que suficiente, aunque no estaría de más que le hubiesen puesto una ranura de tarjeta de memoria. Quizás es uno de los pequeños hándicaps si podemos ponerle alguno a este GPS que no incorpore para poner una mini SD. En cuanto a botones, bueno, pues tiene dos en el lateral, muy bien insertados, son grandes pero a su vez pasan bastante desapercibidos, la verdad es que se ve muy bien, están muy bien logrados aquí dentro de la carcasa y son el de arriba a la derecha, sirve para el encendido, el de abajo a la derecha es para confirmar cuando estemos dentro de cualquier menú, ahora cuando toquemos la pantalla lo veremos y en la parte izquierda tiene el zoom para acercarse en el mapa o para alejarse. La pantalla es táctil, es muy sensible al tacto y con un muy buen refresco que como hemos comentado antes y hemos podido ver, se ve fenomenal en cualquier situación. Si veis se mueve de manera extraordinaria, la podemos poner también en 3D y esto no es ningún problema, sinceramente creo que aquí TUNAP ha hecho un excelente trabajo. Bueno, pensaréis que al tener esta gran pantalla, enorme, con esta buena resolución, la batería durará poco. Bueno, tiene una batería de 2.600 miliamperios, que según el fabricante tiene una duración de 15 horas, se carga como hemos visto mediante carga usb, aquí tiene la ranura, aquí tiene la entrada de carga, si somos realistas ya podemos decir que 15 horas no nos va a durar, lo normal para este GPS serían entre unas 10 y 12 horas, pero esto es muy relativo porque va a depender del brillo sobre todo que tengamos en la pantalla, de la navegación, de los mapas que tengamos puestos, de la cantidad de sensores, son muchas cosas que van a influir para que estas 10 o 12 horas, en las mejores condiciones, que es como siempre se hacen para estos test, nos dure esta cantidad, esta autonomía. Bueno, si entramos dentro del tema menús, el tema menús se acceden mediante estas tres rayitas que tenemos aquí, y aquí tenemos todos los menús, la verdad es que se mueve bastante bien, como puedes ver si te mueves dentro de todos los campos, pues sinceramente se mueve muy, muy, muy bien. La verdad que en ese sentido han hecho un gran trabajo, los menús muy fáciles de acceder y está todo aquí, actividades, rutas, white point, mapas, configuración y buscar. Es verdad que tiene otros tipos de menús, digamos, no encubiertos pero como accesos directos, si pulsamos en la barra de arriba, lo que sería la barra de tareas, podemos ver que accedemos al estado, como tenemos la actividad, el perfil, la configuración del brillo, la batería, los sensores, el GPS, Wi-Fi, el Nube Go, que es una aplicación que tiene TuneApp y varias cosas más. Estas son cosas que podemos acceder mediante el menú de arriba. No hemos comentado que aparte de los cuatro botones que tiene aquí, tiene también táctiles, que es para desplazarte entre las pantallas que tengas seleccionadas y un acceso directo al menú. Un táctil que podemos ocultar los datos, si mantienes el botón, pulsas una vez, te sale para ponerlo en 3D, para ponerlo en 2D y con este botón de aquí, como puedes ver, lo ocultamos todo y aprovechamos todavía la pantalla más grande. ¿Cómo nos lo vamos a anclar a nuestra bicicleta? Bueno, lo hemos visto en el pequeño unboxing, tiene doble nivel, para ponerlo a doble altura en el manillar, no es un soporte de potencia, es un soporte de manillar con el anclaje típico de TuneApp, el Click Lock, que aquí lo estamos viendo, y encaja muy bien y es muy seguro. Nos trae la cuerdecita, o se le puede poner la cuerdecita, para atarlo al manillar en caso de que salte, a mí no me ha pasado nunca, y nos salga disparado el GPS. Bueno, un tema que nos gusta mucho a todos, el tema de los mapas. ¿Qué mapas utiliza? Básicamente utiliza mapas de TuneApp y una de sus principales características es que estos se pueden superponer, es un detalle que incorpora el Terra. Por ejemplo, es posible llevar un ortofoto y un vertical solo con las pistas y caminos para poder distinguir bien por dónde debemos de ir. Admite también ortofoto, raster y vectoriales. ¿De serie qué es lo que nos incluye? Lo podemos ver. Nos vamos a menú, nos vamos a mapas, y aquí si ponemos que se vean todos, pues aquí lo estamos viendo, el de Spain OSM, un dato DEM para la altura, y tendríamos también de otros países. Estos son los que nos incluyen. En cuanto a conectividad, pues como todos los GPS, lo que nos va a incluir es que podemos recibir cualquier tipo de notificación inteligente una vez hayamos vinculado nuestro smartphone con el GPS. Dispone de Bluetooth para ello, para poder recibir los mails, las llamadas, los WhatsApp y las notificaciones de redes sociales. Y otro de los handicap que también creo que es un pequeño punto negativo es que no dispone de ANN Plus. Solamente podremos conectar sensores y accesorios mediante Bluetooth. En cuanto a GPS, ¿qué nos incluye? Bueno, pues tiene el chip GNNS para el posicionamiento, con GPS, con Galileo, con Glunas y con Beidou, e incluye un sistema de corrección de posicionamiento EGNOS, lo que nos va a dar una precisión excelente en la mayoría de casos. Me gustaría destacar, porque es una de las cosas que más nos gusta a todos, que es la navegación, y para una navegación óptima y segura podemos seleccionar distintos tipos de navegación. Si le damos al botón de empezar, aquí podemos ver que podemos hacer una navegación libre para ir a la aventura, podemos seguir una ruta, un track, podemos ir a un lugar, un entreno por distancia, entreno por tiempo o ir a lugares recientes. Tiene también navegación por coordenadas, tiene navegación por brújula, o puedes crear un roadbook en LAN y seguir sus indicaciones. Un roadbook no es más que un track enriquecido con fotografías y con notas que nosotros podamos incluir. Otro aspecto importante también, que yo valoro mucho, que es la sencillez para poder crear nuestros propios waypoints. Esto, pulsando la pantalla y añadiendole un nombre, un icono y una descripción, lo podemos hacer de manera muy sencilla. Es una opción, como digo, vital, muy sencilla para hacer el hecho de poder guardarte aquel lugar de referencia que has navegado y que quieres volver a recordar o que quién sabe si en el futuro lo que quieres es volver a desplazarte a él. Simplemente, si mantienes pulsado, ya se nos ha quedado aquí guardado este waypoint. Siguiendo con la navegación, otro aspecto muy interesante que a mí me ha gustado muchísimo y que además es algo muy bueno para una navegación segura es las alertas configurables que disponemos en el TuneUp Terra. Alertas de desvío de ruta, de velocidad o de ritmo cardíaco, por ejemplo, serán las que nosotros podemos configurar. En cuanto a las pantallas de datos, pues las hemos visto. Aquí tengo de momento configuradas pocas, pero podemos tener pantallas de datos con un máximo de 8 datos dentro de los 120 disponibles que podemos poner. Datos de altura, de velocidad, de potencia, de tiempo... Vamos, no te va a faltar ningún tipo de datos para poder controlar ese entrenamiento o esa ruta que estés haciendo. Como todos los GPS, el TuneUp no iba a ser menos, ya sabéis, los que conocéis la marca, que tenemos la aplicación TuneUp Link, que es con la que vamos a conectar el GPS y lo configuraremos. Todo ello, lo que podremos hacer desde la aplicación, entre otras muchas cosas, será subir todas nuestras aventuras, las rutas a las nubes de TuneUp con el nuevo Nube Go. Además, las podremos compartir en nuestras redes sociales y será compatible con Strava, con Kumut, con Facebook o con Twitter, entre otras. Otra cosa muy interesante es la función Simi, que es el aviso de emergencias donde enviará un mail o un SMS a los contactos que tengas configurados. Un detalle muy importante siempre buscando esa navegación segura. En cuanto al precio, salvo ofertas, el precio es de 399 euros. En este precio incluye la suscripción de pago del LAN 9, que es el software para PC, para que nos entendamos, los que vienen de Garmin, sería como el Basecamp de TuneUp. En este software, ya sabéis que podemos hacer gestiones, tanto de white point, de rutas, de mapas, de trayectos y un sinfín de cosas. Además, os dejaré en la descripción, para los que estéis interesados en comprarlo, un código de descuento para obtener un 15% de descuento extra en vuestro GPS. Ya para finalizar, deciros un par de cosas. La revista alemana World of METB, que es todo un referente en el mundo de la mountain bike, ha elegido al TuneUp Terra como el mejor GPS desde 2023. Yo creo, sinceramente, que es un GPS, además producto nacional, con muchos años de experiencia. La navegación es muy fiable, completo y a un precio muy competitivo para todo lo que te aporta. Sobre todo, lo que hemos destacado desde el primer momento. Esa pantalla enorme y ese cuerpo robusto ante cualquier inconveniente en la navegación. Así que nada, chicos, pues ya hemos visto en el canal una opción más. Este TuneUp Terra. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de ayuda, que lo compartáis, que os suscribáis para más contenido como este. Y si ya lo tenéis o estáis interesados en él, que me dejéis un comentario y yo responderé, os daré mi impresión lo antes posible. Y nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo, viajeros. Adiós.